Pedro, por hablar, venga. No, si me parece bien produciros tanta excitación con mi posición, pero lo que me interesa a mí es decirles a nuestros espectadores que de lo que estamos hablando es de su dinero, el presupuesto, no es más que la aplicación del dinero de todos los españoles, de los impuestos de los españoles. Yo creo que esa es la perspectiva buena. Es decir, esta gente juega con nuestro dinero. Juegan con nuestro dinero. Primero, ahí tenemos un sistema fiscal extremadamente pesado, especialmente para las clases más bajas de la sociedad. Las clases medias han quedado completamente depauperadas. Y ese presupuesto, que es el dinero que se saca de los bolsillos de los españoles, es con los que estos tíos se permiten hacer política y se permiten destrozar el país y dividirlo. Me parece tan grave que no pensaba ni intervenir, pero parece que por lo menos darle esa visión. Se habla de presupuesto como si fuera un concepto abstracto, vacío. No, no, no. Es que estamos hablando de en qué se utiliza nuestro dinero. Y a mí lo que me interesaría políticamente en España es que nos sentáramos para discutir en qué se utiliza el dinero. Y no permitir que unos tíos hagan con el dinero exactamente lo que les da la gana, lo que les convenga, lo distribuyan territorialmente de forma completamente injusta y arbitraria. Y desigual. Y además se paguen cosas que, desde luego, muchos españoles normales que pagan impuestos no querrían pagar. Y creo que de eso es de lo que deberíamos estar debatiendo. Lamentablemente no estamos debatiendo eso, más que de que un tío como Pablo Iglesias, que debería estar ahora mismo en Venezuela, exigiéndole al que le paga, que es el señor Maduro, que deje de matar niños, que deje de hacer que su pueblo se vaya a Colombia, a Brasil, que deje de tener a un dictador en ese país que está matando a la gente, los está matando de hambre, los está torturando. Y los mata a tiros. Y este tío está aquí dentro del Congreso de los Diputados y nadie le dice nada. Y esta gente se permite hablar de comunismo. Yo vengo de Hungría, como decía antes, Joroba, vayan ustedes a ver las cárceles comunistas y estalinistas en Budapest. Y estos tíos siguen hablando de eso. Y dicen lo de Franco, si Franco nos libró de que fuéramos un apéndice de la Unión Soviética, pues gracias a Franco. Y a lo mejor nos iba mejor, ¿eh? Eso tampoco. Sí, cojonudo. No nos hubiera unido... Vaya usted a ver las cárceles de Budapest. Desde luego, siendo una órbita de los Estados Unidos, estamos a punto de despadeazarnos como país.